Mundiales es un deporte amateo que en los pueblos se juega mucho. Hay lugar para un pelotari cuando uno llega a un pueblo y dice Buenas, ¿qué tal? Mire, yo juego a la pelota. Ah, ¿sí? ¿Quieres jugar a la pelota? Venga. El ambiente de la paleta es así, uno va y capaz se encuentra a una cancha donde la pared de atrás es parte de una casa, donde el piso está todo roto. Y yo vengo de un pueblo de 700, 800 habitantes de Rosales, al sur de Córdoba. Es un pueblo muy chico, pero toda la gente juega a la paleta. Los patios, la casa de mi abuelo y mi casa.